Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me vas a matar Porque he sufrido, porque he sufrido Por querer amar Hay una chica en mi camino Que ya me empieza a saludar Y yo la esquivo, siempre la esquivo Luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al resto me estaba cubriendo Le doy la gracia en la vecina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!